Grandes colas para esperar al niño, Fernando Torres volvía a vestirse de rojiblanco siete años y medio después y como bien decía su presidente, era una jornada especial. Es un día muy importante para todos los atléticos. Fernando Torres vuelve a casa. La afición expectante esperaba durante horas para ver de nuevo al jugador más destacado de los últimos años. Pues muy contento porque ya se echaba de menos ya Torres y tenía ganas ya de que volviera. Y creo que el Cholo le va a reconducir y va a volver a ser el de antes. Y por fin aparecía la estrella. Fernando Torres volvía a pisar el césped del Vicente Calderón como local. El Cholo ha sido fundamental para su regreso. Me transmitió una confianza que yo necesitaba. Él sabe que conozco el club, que conozco el equipo, que ojalá me lleve poco tiempo a adaptarme. Pocas cosas le quedan por ganar al delantero, pero desea seguir consiguiendo títulos con el Atleti. Pero por mi parte siempre me ha faltado algo. Quiero ganarlos aquí y quiero ganarlos representando esos valores, ganarlos de esa manera. 45.000 personas han esperado este regreso. Torres ha tenido unas palabras para ellos. Mi mensaje a la gente no puede ser otro que darles las gracias por cómo han animado al equipo. He venido aquí de rival y lo he sufrido. He estado muchos partidos de local y lo he agradecido. El nuevo delantero rojiblanco podría debutar el próximo día 7 para enfrentarse al Real Madrid en Copa del Rey.